¿Quién te besará de pieza a cabeza? ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime, ¿Quién te bañará de besos? Solo yo ¿Quién te hará tripear? Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar De pieza a la cabeza ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? Dime, ¿Quién te quitará las espinas de tu corazón? ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién te hará el amor con luna y playa? Te va, va, va a besar, va, va Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Te empieza la cabeza Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Te empieza la cabeza Hoy, 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 hoy Yeah, way, hoy, hoy Yeah, way, hoy Yeah, way, hoy Yeah, way, hoy Yeah, way, hoy, hoy